Desde ese magnífico DeLorean, hasta el icónico chaleco naranja de Marty McFly Todo lo que se relaciona con volver al futuro es icónico, en la cultura popular Te ves bien, todo luce de maravilla Hablamos de las aventuras de Marty McFly y el Doug Brown, Greg Scott Como franquicia sobre ciencia ficción de viajes en el tiempo Encontramos muchas preguntas y elementos sin respuestas, sobre la trama de volver al futuro Misterios que el público reflexiona por décadas Estas preguntas han generado gran multitud de teorías de los fanáticos Que potencialmente podrían cambiar la forma en que todos vemos la saga para siempre Más claro, Doug Sí, 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 déjame ilustrarlo El puñetazo de Beef Tannen ¿Recuerdas que en el baile de la escuela el pez bajo el océano? No, no, fue el baile del encanto bajo el océano Oh, sí, claro Lorraine El encanto bajo el océano Se nos mostró a Beef Tannen Añadiendo algo de alcohol al ponche de la fiesta Es un asno Y recuerdas que en volver al futuro parte 1 Se nos mostró al George McFly Bebiendo de este mismo ponche Justo antes de enfrentarse al maniático Beef Tannen Santa ciencia ¡Santa ciencia! George era posiblemente un tipo que nunca había vivido alcohol en toda su vida Así que si solo tomaba uno o dos vasos de este ponche Hubiera caído en un buen zumbido Sin mencionar que cuando estaba bailando parecía que lo estaba pasando fenomenal Algo poco inusual del tímido y nervioso George McFly Si usas más tu fuerza de voluntad Lograrás lo que quieras Así que el coraje extraño de George McFly en escena original Fue atribuible gracias al beber este ponche de Beef Tannen Todo estuvo conectado ¡Greg Scott! ¡Greg Scott! ¿Por qué el Doc Brown recogió a Marty McFly? Justo después de enviarlo de vuelta al futuro ¡De vuelta al futuro! Ok Esto explica por qué el Doc Brown regresó un día después De que Marty McFly volviera del futuro En lugar de dar algunos días de descanso y permitir que Marty se recupere por completo No, no diga eso La teoría explica que el Doc usó el incidente de Marty Jr. Como un pretexto para sacar a Marty McFly y Jennifer De 1985 Justo antes de que ocurra el accidente con el Rolls Royce Mantener a Marty McFly fuera de una línea temporal Hasta que sus problemas de baja autoestima Puedan resolverse Marty no puedes perder la paciencia cada vez que alguien te llama gallina Eso fue exactamente lo que te provocó ese accidente en el futuro ¿Qué? ¿Qué pasará con mi futuro? No puedo decírtelo El Doc era un hombre con una ventana muy limitada de trabajo Tenía que recoger a Marty McFly después de que supiera exactamente Sobre los viajes en el tiempo Tenía que recogerlo exactamente antes De que él arruinara su vida Notas como sabía con exactitud ¿Dónde estaría Marty McFly en ese momento? Si elegía recoger los días después el Doc Tendría que localizarlo por toda la ciudad con la máquina del tiempo ¿Por qué el almanaque no cambió? En la línea de tiempo El almanaque deportivo que Marty McFly compró en Volver al Futuro Parte 2 Causó muchos problemas Esta información vale millones Pero puede ser mucho más poderoso De lo que nadie piensa Según las reglas de viaje en el tiempo Si llegas a cambiar la historia a objetos como el almanaque deportivo También deberían cambiar para reflejar La alteración de la línea de tiempo Tal como pasó con imágenes de Marty McFly en la primera película Pero con el almanaque no pasa ¡Es imposible! Esto hace que este objeto sea increíblemente poderoso Y casi imposible de superar A menos que cambie la historia después de realizar una apuesta Eso potencialmente causaría paradojas Y más dolores de cabeza Mientras todos intentamos resolver todo este asunto Ay, esta vez te dieron muy duro en la cabeza Big descubrió que Marty McFly Era un viajero en el tiempo Sabemos que Big Tanen Es el hombre alfa Pudo recuperarse del rechazo de Lorraine De accidente con el estiércol Ningún invento lo disuadió De seguir siendo este idiota popular Es un idiota Así que ¿Por qué un puñetazo de George McFly Lo llevaría a ser tan sumiso? Arreglando autos en la casa de la gente Una teoría explica de que Big Tanen No se volvió un cobarde por recibir un solo golpe Sino que cambió su vida a propósito Para permanecer cerca de los McFly ¿Quién? ¿El bestia de George McFly? Por tener esta conexión con un viajero en el tiempo Él fue testigo de como este chico Calvin Crane Inventó la patineta Vio el ascenso del verdadero Calvin Crane Y todos le contaron sobre la interpretación musical Que lo hizo pensar Cuando escuchó Johnny Big Gook más tarde A partir de aquí Big Tanen Succionó con la familia McFly Decidió hacer todo lo posible Para permanecer cerca de ellos George y Lorraine eran las únicas personas Vinculadas a Calvin Crane Y Beef lo sabía No era tan tonto Ignoró ofertas de trabajo durante años Para solo permanecer cerca de los McFly Hasta que boom Marty creció Lo suficiente Para que Beef lo reconociera Como Calvin Crane Beef lo descubrió Incluso pulió la camioneta de Marty McFly Esperando encontrar su gran secreto Y lo mejor es que justo antes de que Beef Viera a Marty volando en ese DeLorean su cara Su expresión Confirma sus sospechas después de tantos años Nunca pensé que fueras tú Sigue siguiendo a Marty McFly en 2015 Desayuna en el restaurante El que asiste en Marty Jr. Porque es idéntico a Calvin Crane Hasta que finalmente ve ese DeLorean Y todo tiene sentido Vio lo suficiente en los últimos 60 años Ese coche Como para saberlo usarlo Para viajar en el tiempo Mira ese tono Suena como el de alguien Probando su teoría De toda la vida Que de alguien tomado por sorpresa Así que El Doc Brown inventó una máquina del tiempo Llevo décadas obsesionado con fuertes sospechas Hasta que finalmente tuvo una confirmación Que no solo existe el viaje en el tiempo Sino que también sabe quién fue Quien lo inventó Si no fuera cierta esta teoría Beef Habría tenido que descubrir muchas cosas en 2015 Y toda su vida No tendría mucho sentido Greg Skog La lápida del Doc No debió existir en Volver al Futuro Parte 3 Hey tío demente En Volver al Futuro 3 Marty vio la lápida del Doc Y abrió otra gran paradoja Perfecto Se supone que si Marty McFly Viajó al pasado Para evitar el asesinato del Doc Brown Y esta lápida no debería existir en el futuro Lo que quiere decir que el Marty de 1985 Nunca habría visto esta lápida Y regresado al viejo oeste en primer lugar Esta paradoja reúna la historia de la película Esto es grave Doc Grave, grave A ver, tranquilos muchachos Tal vez no están pensando en la cuarta dimensión Si, tengo un verdadero problema con eso Este agujero en la trama se eliminaría con la creación de una nueva línea alternativa Que comienza justo después de que el Doc de 1955 Descubre a su propia lápida Dejando al Doc de 1985 Sin los mismos recuerdos Exacto Sabemos como funciona la máquina del tiempo Permite que las reglas de viaje en el tiempo sucedan De forma maleable El viejo Marty y Jennifer No deberían existir en 2015 ¿De qué habla Doc? En Volver al Futuro 2 Jennifer y Marty McFly abandonaron 1985 Para viajar al 2015 Y hacer algo con sus hijos Sin embargo Si ellos salían de la línea temporal en el pasado significaba Que ya no podrían existir en el futuro 2015 ¿Cómo es posible este suceso? Las versiones de Marty y Jennifer no deberían existir En 2015 Ya que venían de un pasado en el que Marty y Jennifer no existían ¡Tú no puedes estar aquí! ¡No tiene sentido que estés aquí! ¡Me rehúso a pensar que tú estás aquí! Tranquilos Que los creadores Bob Gale y Seme Kicks Confirmaron que este 2015 era una versión probable de su futuro No era una línea estable original Además tenía que ser así Para que la historia funcionara Pero hay un pequeño detalle que no tiene sentido ¡Ey tío demente! ¿Por qué el Doc de 1955 sonrió cuando descubrió que su futuro perro Se llamaba Einstein? ¡Qué hermoso nombre! En Volver al Futuro 3 Doc descubrió que su futuro perro se llamaría Einstein Lo que lo hizo sonreír Sin embargo en Volver al Futuro 1 Cuando el Doc vio la grabación de Marty McFly Donde aparecía Einstein Debería significar que este Doc ya debió haber sabido sobre él ¿Einstein? Es un perro Doc Einstein ese fue el nombre que le puso en 1985 Bueno La explicación de los creadores Es algo bastante simple Dicen que el Doc posiblemente nunca vio ni recordó Esta parte del video No puedo creer ¿Por qué en Volver al Futuro el Doc reunió la carta? Si sabía de los problemas de arruinar la línea temporal Hemos visto Volver al Futuro cientos de veces en la vida Y una escena que siempre nos ha parecido peculiar es esta en la que el Doc recita esta frase Cuando el Doc está esperando a Marty antes de llevarlo al Futuro Marty comenta que está muy emocionado porque vio a su padre No que era Beef Tannen Algo que nunca había hecho en su vida Doc mira la fotografía y la imagen restaurada Y dice ¿Jamás? No, ¿Por qué? ¿Qué pasa? Una escena que nos llamó mucho la atención ¿Por qué perderían el tiempo grabando ese pequeño diálogo del Doc? Bueno La respuesta es que no lo hicieron Cuando el Doc William Makin restaurada de Marty y sus hermanos Tuvo una gran epifanía Se dio cuenta de que se podía cambiar el pasado Y la vida seguiría teniendo un resultado positivo Sin destruir el continuo espacio y tiempo Es cierto La foto Lo hubiera hecho reconciliar la posibilidad de romper esa carta Para volver a juntarla con la cinta Al comienzo de la película veíamos como el Doc Tenía un gran pesimismo por manejar el continuo espacio y tiempo Ocasionado por la imagen de Marty y sus hermanos Pero luego a partir de un acto aleatorio de George McFly Un acto que ni siquiera estaba planeado para la línea original Todo fue restaurado Esta escena mostró el momento exacto en el que el Doc Se dio cuenta ¡Bravo! ¿Por qué? ¿Por qué los autos voladores de la parte 2? Nunca sucedieron en la realidad Sí, sabemos que volver al futuro parte 2 Predijo autos voladores Aeropatines para este 2015 Pero hay una teoría que explica por qué aún no existen en la realidad Algún día La teoría explica cuando Marty McFly le dice al Doc Que él inventó el sistema flotante a principios del siglo XXI Significaba que la tecnología de los autos voladores dependían únicamente Del Doc Y si algo le pasaba Este sistema nunca sucedería Recuerda la frase del final de Volver al futuro Parte 3 ¿A dónde irán ahora? ¿Volverán al futuro? No Ya hemos estado allá Esta frase del Doc quiere decir que el Doc Nunca vivió en el siglo XXI Nunca estuvo en su línea original Para crear la tecnología flotante Cambió drásticamente la línea de tiempo cuando visitó el pasado Marty y el Doc reescribieron la realidad Tantas veces Sin que ellos lo supieran ¡Santo cielo! El Doc creyó que esa enorme elección de abandonar su línea original No tendría tanto impacto más que en el mismo Pero si él no regresaba para vivir en el siglo XXI No estaría allí para crear la tecnología del futuro Y su influencia en la ciencia Si fue capaz de inventar el sistema flotante es posible de que él fuera El responsable de los otros inventos tecnológicos que aún no se han cumplido El Doc siempre busca superarse a sí mismo A la ciencia Sin que para hacerlo realidad Toda la tecnología del futuro se atrofió Me temo mucho que todo esto es verdad Marty ¡Dog! Esto quiere decir que ahora los autos voladores nos tomará mucho más tiempo Todo gracias a que nuestro científico número uno Rompió la línea temporal Eso quiere decir que la realidad en la que vivimos ahora Es una realidad alterna ¡Base Cut! ¿Por qué la nueva carta del Doc Brown Tenía la letra diferente En la primera película de Volver al futuro Marty le escribió una carta al Doc Brown advirtiéndole Sobre lo que le pasaría en el futuro Una carta que Doc rompió rápidamente Sin embargo más tarde la volvió a pegar Y sobrevivió Pero la audiencia notó una cosa clave En esta segunda carta grabada La letra es muy diferente a la que escribió Marty en primer lugar Esto llevó a la teoría de que Marty McFly tuvo dudas Al inicio sobre escribir la carta Considerando las palabras que le dijo el Doc De cambiar todo drásticamente Y más tarde con gran confianza Escribió una segunda carta Esta segunda carta a la que todos vemos que se la da el Doc al final de la película Explicando por qué la letra ahora es tan diferente Tiene mucho sentido Por eso es que la saga de Volver al futuro Es una de las películas favoritas Pequeñas cosas como esta que seguimos aprendiendo Incluso después de tantos años El equipo involucrado en estas películas Parecían haber hecho todo lo posible Para asegurarse que cada pequeña pieza del rompecabezas Encajara en su lugar E incluso algunos de los detalles más pequeños Parecen tener mucha importancia Para el panorama general Greg Scott ¡Gracias!